Una ambulancia atropelló a una persona de 66 años, Eleuterio Martínez Rivas, falleció en el mismo lugar, estoy hablando en el kilómetro 58 de la Ruta 2, en la compañía Cerro Real, en la zona de Caacupé. Supuestamente esta ambulancia llevaba a una persona enferma con destino al hospital distrital de Paraguay, cuando en una zona oscura atropelló a esta persona y falleció en el mismo lugar. Un sexagenario, estoy hablando de una persona de 66 años. El conductor de la ambulancia está aprehendido en la comisaría de Caacupé y lógicamente a disposición del Ministerio Público. Estamos observando la ambulancia que corresponde al puesto de salud de Cabañas. Cabañas es de la jurisdicción también de Caacupé, que supuestamente estaba llevando a un enfermo. Me imagino también que la Fiscalía va a preguntar y va a tener que rendir cuentas si es que realmente también estaba realizando ese trabajo, porque tiene que tener orden de trabajo para llevar a un enfermo de un lugar a otro, orden de un médico, me imagino, del puesto de salud. Y uno se pregunta, ¿de Cabañas llevar hasta Paraguay, teniendo allí el hospital regional de Caacupé? Por eso uno imagina la gravedad, debería de medir la gravedad, porque yo creo que el hospital regional de Caacupé no tiene nada que envidiar a lo de Paraguay, por ejemplo, en una forma de decir que es mucho más cerca. Entonces, por allí habría que ver ese tema. Filemón Cantero, oficial de policía de la comisaría de Caacupé, nos habla de este hecho. Y ocurrió en la compañía Cerro Real, específicamente en el kilómetro 58 de la ruta número 2. Y según personal interviniente, una ambulancia que estaba trasladando a una persona enferma de la compañía Cabañas, que tenía destino en la ciudad de Paraguay, se dirigía por la ruta número 2. Y en una zona oscura le salió ahí al paso un transeúne, ¿verdad? Y que según, por la aglomeración del vehículo que venía también circulando hacia el interior, en medio de eso le salió ahí al paso y no tuvo tiempo de esquivarlo. Pero según el conductor del vehículo tenía toda la señalización, prendía su baliza, así mismo. Venía con la sirena. Con la sirena. Sí, venía con la sirena.